Música Chicas son las marabinitas No hay igual en el mundo entero Chicas son las marabinitas No hay igual en el mundo entero Yo las que he mirado a todas Y les puedo asegurar Que toda marabinita Es bonita de verdad Con sus caras tan alegres Nadie la puede igualar Y bailando dan la obra Por su ritmo singular Chicas son las marabinitas No hay igual en el mundo entero Chicas son las marabinitas No hay igual en el mundo entero Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.